Estamos arrancando la marcha, vamos frente al Consejo General de Educación y frente a Casa de Gobierno a plantear las demandas que son las que hemos venido trabajando en las asambleas de escuelas semana pasada y semanas anteriores, que son las que venimos además planteándolos en la prensa. Necesidad de una recomposición salarial urgente, nosotros ratificamos y acompañamos la decisión de convocar al Congreso para antes del comienzo después de la finalización del receso de julio y queremos decir claramente que si no hay una propuesta acorde a las necesidades que nos permita recuperar salario frente a lo que hemos perdido con la inflación, con los tarifazos, la responsabilidad de que las clases comiencen o no la tiene el Gobierno de la provincia. Así que va a tener que dar una respuesta en ese sentido. O sea, lo que está a la vista es que el ajuste a nivel nacional se transmite a las provincias a través del manejo del grifo de las transferencias a las provincias y nos vamos a hacer nosotros justamente los que permitamos que el ajuste pase por la escuela pública, por nuestra condición de trabajadores, por nuestro salario. Estamos dispuestos a enfrentar eso y sabemos que hay recursos para ello. Lo que hay que pelear acá es cómo se distribuye la coparticipación, exigir la deuda histórica del 15%, exigir lo que no se ha cumplido nunca que es el 34% que garantiza la ley de coparticipación. La nación estaría debiendo a la provincia más de 40.000 millones de pesos en los últimos cuatro años. Así que con esos recursos hay para sostener escuelas, para sostener salarios dignos y para enfrentar el hambre de nuestros juristas. Gracias. Gracias.